He pecado de cegato antes Uy, Momon, ¿para qué volvías? ¿Para qué volvías aquí? ¿Que querías matar al Yepas, quizás? Pues no ¿Qué ha pasado? Acabo de encontrar el jamónaco de DJ Mario en la sala de electricidad DJ muerto, ¿eh? DJ muertísimo Yo estaba con Aurelio y con Momon Cierto, cierto Nosotros no hemos podido hacer Yo ahora estaba solo Ángel Es que no sé cómo está el mapa, pero sé que hay alguien que se ha separado un poco del grupo Que os habéis ido a un lado Y yo me he quedado en la sala esperando Como soy el torpe, digo, se quedarán esperando a ver cuándo me matan ¿Y de qué color es ese que se ha separado? No, no, ese por lo que tengo aquí delante es Manolo Creo que se ha separado del grupo ¡Manolo, a tu casa! ¡A tu casa! ¡Uy! ¡A la nave no drifta! ¡Uy! ¡A la nave no drifta! ¡No, a la nave no drifta!